Traña y azúcar tiene mi sol Caña y azúcar tiene mi sol Caña y azúcar tiene mi sol Caña y azúcar Risas de guano Risas llenas de perfume Te besa el cielo y el mar Tierra mística de fuego Tierra linda tropical Traña y azúcar tiene mi sol Traña y azúcar tiene mi sol Playas que arruñan Tantos de amores Eres por naturaleza Novia del mar y del sol Tu valinga, tu belleza Tiene el cielo de esplendor Caña y azúcar tiene mi sol 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 ¡Gracias!